Muy bien, pues buen día de nuevo compañeros. Hoy ha sido un día movidito de comisiones. Les doy la bienvenida hoy miércoles 24 de marzo del 2021 a la sesión número 73 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Y les cedo el uso de la voz a nuestro regidor secretario para que continúe con el orden del día. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Siento las 11 de la mañana con 51 minutos, disculpenme. 11.51. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, con su permiso. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de corum. Miriam Guadalupe González González. Gustavo de Jesús Guadalupe González, presente. Bien, presente, su servidor. Elia Rosalba Peña Urrea. ¿No está presente? Bien. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Muy bien. Marta Villegas Gómez. Presente. Muy bien, gracias. María Concepción Franco Lucio. Presente. Irma Martín. Presente. Presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto hay corum y validez en lo que aquí se acuerde. Hoy paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Mónica Rosco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autorice a destinar una superficie de terreno dentro del Parque Bicentenario y un núcleo de feria de aproximadamente tres hectáreas para la construcción de una pista de atletismo profesional, para la realización de eventos municipales, estatales y hasta internacionales, ya que existe la posibilidad de contar con un recurso de relación en coordinación con el Code Jalisco para la construcción de dicha pista. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias por unanimidad. Presidente y compañeros, les informo que se encuentre con nosotros como invitados la ciudadana Mónica Rosco Flores, directora de Fomento Deportivo, y posteriormente el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de Egresos. Muchas gracias. Doy paso al punto número tres, que es la solicitud de parte de la ciudadana Mónica Rosco Flores, directora de Fomento Deportivo, y para no volver a leer lo que ya tenemos todos en mano, ya escuchamos, pues le doy el uso de la voz, le regreso el uso de la voz a la presidente para que coordine el punto. Gracias. Muchas gracias, gracias Gus. Híjole, pues ahora sí que esta comisión me llena de orgullo y de gusto por todo lo que les voy a presentar hoy. Este tema de Fomento Deportivo se viene trabajando de años por medio de Moni, y el CODE Jalisco y la SIOP, ahora sí que voltean a vernos, voltean a ver a Tepatitlán por el alto rendimiento que ha dado en sus atletas y en todo lo que se ha logrado en Tepatitlán. Entonces, ellos nos voltean a ver y nos dicen, ¿saben qué sí? Sí les vamos a decir que sí a este proyecto, pero necesito que me den un espacio. El sábado vamos y el sábado llegaron los del CODE, vino el director Fernando Ortega, fuimos y lo recibimos, lo llevamos al núcleo de feria, vimos muchos espacios, vimos en Hacienda y Patrimonio otros espacios, y la verdad es que por el tema del transporte público, o el tema de ubicación, el tema para que la gente tuviera acceso a esta pista, pues decidimos de manera personal que fuera ahí en el núcleo de feria, porque pues era como lo más accesible para todos. Lo estoy subiendo hoy a comisión para platicarles cómo vamos en el proceso y pedirles, si están de acuerdo, nos apoyen con este tema. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Ahorita Moni nos va a explicar más, pero les platico rápido. Necesitan tres hectáreas. Entonces, estuvimos ahí, revisamos y revisamos y revisamos, y el lugar que más se da por el espacio de las hectáreas y la forma en la que está, es en donde tenemos la explanada y está la concha, ya ven ahí en el núcleo, al otro lado del palenque, tenemos una explanada y está un escenario con una concha blanca arriba. Si agarramos todo ese espacio, lo que es todo alrededor, esta pista de atletismo, pues es ovalada, ¿no, Moni? Es ovalada. Entonces, los espacios que ellos nos solicitan quedan ahí. La propuesta de mi parte, será más adelante, es todo lo que hacemos en las fiestas de abril, en ese espacio, pasarlo hasta atrás, al lado del parque, en donde se hacen los masivos. Cambiar para allá el escenario, la concha, y que todos los eventos públicos ya masivos sean allá atrás y dejemos ahí el espacio para la pista. ¿Por qué? Porque la pista se va a utilizar todos los días del año y yo en algún momento pensé y dije, híjole, ¿cómo le voy a quitar esto al núcleo de feria? Pero pues son 22 días que no podemos frenar un proyecto que se va a usar un año por 22 días, ¿no? Entonces, hubo posibilidades, hubo forma, platicamos también con obras públicas, de que se pudiera mover todo y creo que las cosas se están dando y esta puede ser. Lo que ellos me piden, el CODE Jalisco, ellos solicitan que demos, que se apruebe destinar este espacio en sesión de ayuntamiento, aprobamos destinar este espacio para este proyecto y ya con ello ellos empiezan a trabajar, hacen todas las gestiones y lo más importante de todo esto es que no nos costaría a nosotros. Sería por parte de la CIOP, por parte del CODE, donde ellos harían todo, quizá nos pudiera tocar alguna obra civil, pequeñita, este, acompañamiento de algo y ya ahorita Moni les va a explicar lo que conlleva lo que es toda la pista. Nada más quería ponernos en el antecedente y les cedo el uso de la voz a Moni. Adelante. ¿Ibas a decir algo, Luis Arturo? Si me permite, presidente. Dígame. Sí, de hecho, comentarle cuando ayer me mencionabas de esto, ellos querían hacer la pista en el pipón y veíamos que ve que es sacrificar espacios y la decisión que toma como presidente es cuando vamos a sacrificar espacios, sobre todo la cuestión ahí del fútbol, y aquí este espacio efectivamente se le saca un provecho durante 343 días al año y los otros 22 días no es que no se le saque, sino que sí se limita a su uso. Entonces, en cuanto al proyecto que se presenta, nosotros también desde la parte como deportista, pues, como requeridores de deportes, es claro que apoyamos ese proyecto ya que no se sacrifica otro espacio, lo que bien menciona, el punto de acceso en cuanto a rutas de camión, de cercanía, de conectividad, de cómo está creciendo la población, porque ahí también el espacio que usted propone es incluyente en todos los aspectos. Ya contamos con ciertas rampas que son las obras que usted menciona, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el ingreso a esa parte? Pues, alguna rampa o algo que ya sea por cuestión desde recurso propio. De mi parte y de la parte, yo creo que de la Comisión de Deportes, pues, apoyaremos en su momento los reglamentos y lo que así se estipule desde Hacienda, si se aprueba, pues, el que se inicie esta gestión. Y felicidades por la propuesta. Gracias, regidor. Y créame que todo este tema va a salir por su comisión, pero como ahorita es un tema de destinar un espacio público, entra por Hacienda, pero ya todo lo que sigue va con ustedes, por medio de deportes, junto con toda la gestión que han hecho en esta administración, ¿sale? Ahora sí les cedo el uso de la voz a Moni. Gracias, gracias a todos. No se escucha, Moni, ¿verdad? No, no se escucha. Vente aquí, Moni, si quieres. Dime, Conchica. No se escucha ni se ve. Ahora ya se ve. A ver, habla. No, elente aquí, porque no te escuchas. Bueno, buenos días. Creo que la presidente expuso mi tema bastante bien y muy, bastante amplio. Entonces, ya no más, para no arrundar más en el tema, comentarles, pues, que efectivamente el sábado estuvimos recibiendo a Fernando Ortega, director del CODE Jalisco, y a René, y a René, el ingeniero René, de la SIOP. Este tema de la pista de atletismo, pues, es de años, en administración tras administración, debido a, al buen desempeño de, de los atletas y del deporte municipal. Es un tema social que se ha trabajado, pues, y que nosotros, desde esta administración, la verdad, me di a la tarea, junto con el regidor anterior, el síndico Alfredo Padilla, y ahora con Luis Arturo de apoyo, de estar fundando, dando por el apoyo para una pista de atletismo, debido a nuestros resultados. Entonces, ya nos escucharon, ya nos volvieron a ver, y, efectivamente, lo único que ocupamos es contar. En primera, lo que se está solicitando aquí es poder hacer uso de, de ese espacio para poder hacer el proyecto ejecutivo. O sea, si contamos con esas tres, tres hectáreas, es un supuesto, porque una pista de atletismo profesional, conlleva dos hectáreas. La tercera hectárea es para que cuente con gradería, para que cuente con vestidores, para que cuente con baños, para que cuente con todos los aditamentos que se puedan utilizar para un evento profesional. Comentarles que hace unos años en Zapopan hicieron una pista de atletismo que no cubre las medidas necesarias para un evento internacional ni nacional. Tiene que tener unas medidas estándares. Tiene que tener ocho carriles, tiene que tener el carril lineal de 100 metros. Entonces, hay ciertas cosas que debe de cumplir la pista de atletismo. Y pues, para no ahondar en lo que ya comentó la presidente Miriam, el tema de camiones, el tema de transporte, la entrada se utilizaría perfectamente, ya están los reguiletes de entrada, se harían todas las adecuaciones y lo otro es que se haría acercada, quedaría acercada dentro de protección para ese espacio para que no quede en cuestión de la feria o en cuestión de otro evento que se pueda dañar. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Adelante Conchita. Yo creo que primero que nada pues felicitarlos. Creo que el apostarle al deporte es apostarle a Tepa y apostarle a tanta gente que necesitamos que haga otra cosa más que no hacer nada. Y que padre, ¿no? Que bueno, los felicito tanto a Luis Arturo como a ti por ese trabajo y a Alfredo que anteriormente lo estaba llevando. Pero yo creo que ahorita nada más es autorizar la donación del terreno para esto y posteriormente se tendrá que presentar el proyecto para que sí se cubran todos y cada uno de los aspectos que preocupan para que sea un buen funcionamiento como bien lo dice Moni y no hacer algo que quede a la mitad y que no sea funcional y que no sirva para realmente el entrenamiento que necesitan nuestros deportistas. Y apostarle y apostarle en grande porque Tepatitlán es grande y tenemos que apostar en grande. Yo creo que es un excelente proyecto y me encanta la idea de ese proyecto y el lugar también. Yo siempre decía ¿por qué las fiestas no las mandan hasta atrás teniendo tanto terreno? Desperdiciando todo amontonado. Qué bueno, me da gusto y bueno, es algo que se va a aprovechar todo el tiempo y en las fiestas se va a aprovechar porque te apuesto que va a haber concursos, va a haber algo, también se va a aprovechar. Ahí sí va a ser 365 días del año aprovecharlo. Me da muchísimo gusto. ¿Por qué quieres venir? El espacio para darle continuidad y estoy segura que si continuamos así los vamos a tener antes de que se acabe el año. Entonces, lo sometemos a votación. Marta, tu perdón Irma, adelante. Permiso, presidente. No, pues nada más reiterar y aplaudo mucho el tema. Yo creo que sí es algo muy necesario que se haga esta pista de atletismo o es un estilo velódromo, yo me imagino, ¿verdad? Lo que se pretende en este espacio. Ojalá y nada más si se le diera agilidad a la donación de este mismo, pues nada más que ojalá y se pudiera luego entonces más rápido hacer el tema de lo de la pista o el velódromo para cerrarlo en esta administración pues para que quedara ya este más concreto, ¿no? Porque a lo mejor nada más queda la donación pero pues queda nada más en donación y el proyecto queda volando. No, Irma, déjate corrijo. No es donación, en lo absoluto, en lo absoluto es donación. El terreno sigue siendo de nosotros, jamás nos lo van a quitar. Ellos van a construir el nuestro terreno y lo único que estamos haciendo ahorita es destinar ese espacio, esa cantidad de metros para la pista. No se lo tengo que donar a nadie, no se lo tengo que concesionar a nadie, solamente es decir, en estas tres hectáreas se va a hacer una pista de atletismo. Es todo. Cierto, y esto no frena, al contrario, avanza, este, decías que para concretar, está concretado, hemos hablado con ellos, obviamente vienen contratos, después, ellos vienen a construir en nuestro terreno, es un beneficio para ti. Sí, disculpa, es que a lo mejor no me dio a entender, más bien me estoy refiriendo a que en este proyecto la idea es hacerlo de la pista de atletismo que ojalá y quedara, me queda claro que es terreno de nosotros y no se le va a dar a nadie, simplemente cambia de, o sea, queremos utilizarlo para lo que es la pista, que quedara más bien esa pista, que este proyecto quedara de verdad ya la pista, digamos, antes del cierre de lo de la administración, ojalá y se pudiera. Es la idea, créeme que esa es mi intención, que esto quede antes de, a lo mejor no de que se acabe la administración porque pues no puedo asegurar, porque yo no voy a construir, construyen ellos, pero sí quisiéramos que quedara antes de que se acabe por lo menos el año 2021, aunque no esté, aunque no esté yo en la administración, aunque no esté presidiendo yo el municipio, pero esto se queda, se queda estipulado, se queda en acuerdo de ayuntamiento para que lo continúen porque es un proyecto de beneficio para TEPA, no para, ni para mí, ni para nadie, sino para todo TEPA y para todos los atletas que tenemos, porque tenemos grandes atletas que la verdad no hemos reconocido y no les hemos dado el espacio ni las armas para que sigan ellos trabajando y creciendo al nivel en el que sale, Marta. Muchas felicidades. gracias Irma. Y yo nada más quiero agregar una cosa antes de darle el uso de la voz a Elia, sí quiero felicitar públicamente a Moni, de verdad Moni, has hecho una labor extraordinaria en fomento deportivo y me quiero confesar, yo no sabía la cantidad de chavas que practican el salto con garrocha y Moni me invitó la semana pasada a un evento nacional, recibimos de manera nacional Monterrey, Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Tijuana, bueno, recibimos cantidad de hombres y mujeres para el salto con garrocha y la verdad es que este tema del salto con garrocha se pudo dar a la suma de una persona de la iniciativa privada y el gobierno del municipio de Tepatitlán porque nosotros teníamos el espacio pero no teníamos el dinero para hacer la pista y él dijo, ¿sabes qué? Pues yo coopero y pues se abrieron las puertas, hubo voluntades y se logró hacer esto y estamos teniendo nacionales. Ahora imagínense lo que vamos a lograr con esta pista que se puede hacer por medio de CODE. De verdad que son temas que nos quitan poquitito de tiempo de agenda de lo que sea, muchos, y nos da muchísimo Tepatitlán. Entonces creo que son temas que no podemos dejar ir ni decir mañana lo veo. Entonces, por eso es que esto lo di el sábado, hoy lo meto a comisión, entra el día 8 y lo vamos a concretar, Irma. Voy a lo que tú decías, se amarra porque se amarra porque esto es un tema importantísimo para Tepatitlán. ¿Sale? Adelante, doctora Elia. Luego yo presento. Muchas gracias. Me parece magnífico el proyecto. Nada más una pregunta. Quisiera yo ver si está contemplado que se pongan gradas y si a lo mejor estas no estarían mejor ese proyecto en la parte posterior o ya lo analizaron y dijeron que ese era el mejor lugar. Doctora, sí. Ya revisamos, estuvimos casi dos horas ahí en el núcleo físicamente, la gente del CODE, Moni y su servidora y Pancho de Obras Públicas, René del CODE. Estuvimos ahí un buen rato, medimos, caminamos, tanteamos todo y la decisión fue que se hiciera ahí porque es donde el espacio te da. Si lo hacemos atrás es una L y tenemos que tumbar árboles y desbaratar el parquecito. Entonces decidimos irnos a la pista. A lo mejor nos vamos a meter un poquitito al parque pero no vamos a tumbar árboles. A lo mejor les quitamos las banquitas o algo así. Pero este fue el mejor espacio que se pudo rescatar o encontrar y las gradas sí están contempladas. Yo le decía a Moni ahorita, ya ven que da como la vuelta a esa explanada y llegas al parquecito. Ahí hay tres bodegas, cuatro que son del ayuntamiento que siempre están solas que a veces ahí se pone en la casa del terror o no sé qué en la feria de Tepa. Esas bodegas se pueden retirar y ahí puede ser la gradería. Lo que son dos hectáreas es la pista y ellos piden una hectárea más para gradería, Moni lo comentó, gradería, vestidores, baños y etc. Si ya están contempladas las gradas, créame doctora que vamos a hacer algo de primer nivel, esto va a ser algo grande porque lo viene a construir el juego de Jalisco junto con la CIOP. No va a ser cualquier cosa de las obras que por ahí no sueltan, no. Esto viene en grande por parte del Estado, obviamente en conjunto con el trabajo de Tepa y si está contemplado todo. Muchísimas felicidades. Muy bien. Gracias. Gracias doctora. Adelante Gus. Sí, muchas gracias presidente. Pues antes de desameter la votación que yo creo que todos estamos a favor, nada más estoy checando pues el plano y quiero entender que el área donde se metían restaurantes y otras funciones, esas quedan fuera, ¿verdad? O sea, ¿se tienen que demoler para llevar a cabo el proyecto o no? No. No, nos vamos a ir a un lado. A ver. No se va a tocar nada de lo que se ha construido no se va a tocar nada. Nada. No se toca nada. Perfecto. ¿Se acuerdan? Ya ves que pusimos el concreto. Igual eso ni uso tiene o nunca ha funcionado así. ¿Verdad? Pero... ¿Se acuerdan de una terraza que estaba acá atrás? Una terraza. Sí. La tumbé el año pasado. Está libre. Ahí es donde se pusieron este, toldos con la gente de la cena. Ok. ¿Se acuerdan que pasando el palenque aquí está el concreto estampado? Sí. Aquí está el palenque hay como un andador. Así es. Tiene toda la vida. La pista va a empezar después del adoquín donde empieza el asfaltito del piso de la explanada. No vamos a tumbar nada. Van a respetar registros, postes, todo. Se va a respetar todo y de ahí se va a ir para allá. Por eso digo que nos vamos a pasar un poquito del parque pero no le vamos a hacer daño a nadie. Ni a la ecología ni a nadie. No, pues excelente. Un excelente proyecto. Me imagino que la CEO es quien presenta el proyecto, ¿verdad? Sí es. Es por eso que ellos nos solicitan el destinarles el espacio para empezar a trabajar el proyecto y ya darle continuidad. Sí, no, pues excelente y definitivamente porque el día que se necesite para la feria o para algún otro evento pues tenemos instalaciones ya de lujo. O sea, vamos a tener buenas instalaciones para cualquier otro evento. Claro. Porque siempre hemos dicho que ese espacio es un espacio un tanto desperdiciado. Sí. Entonces, hoy vamos a tener una buena infraestructura en ese terreno que es el municipio y que se queda para el municipio. Entonces, muchas gracias y felicidades. Exactamente. Gracias, Gus. Imagínense un jornal de atletismo un 27 de abril, ¿no? Estaría fácil. Hay que pensar en todo eso. Adelante, Luis Arturo. Gracias. No sé, Presidenta, si lo toman bien poner la votación en cuanto a agregar siempre No te escuchamos, Luis Arturo. Regidor, Luis Arturo, no le intento usar. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, a ver, repítanos todo porque no se le entendió nada. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Comentaba si agregar, aparte de estar a favor pues de que se dé el espacio, agregar de los costos de la mecánica de suelos. Todos los proyectos están pidiendo que se pague una mecánica de suelos. Ya ven, lo hicimos para lo de la plaza, para lo de los empedrados. No sé si de una vez que quedara en el dictamen que aquellos estudios que corresponden al municipio, que son las mecánicas de suelos, ya estén en el dictamen para no volverlo a meter posterior. Porque van a pedir, casi estoy seguro que van a pedir las mecánicas de suelo, que ahí va a ser muy buena por la compactación que tiene y todo. Entonces, no sé si se pudiera agregar en el dictamen que se paguen los, la mecánica de suelo. No sé si sea o no. O tiene que ser un punto de acuerdo, no lo sé. Porque la vez pasada también duramos como 15 días porque no se autorizaban el pago de la mecánica de suelos. Ya hay un recurso para el orden. Pero hay en el presupuesto un recurso de 250 mil pesos que apartamos para estudios de mecánica de suelos. Yo creo que nada más es aquí decir, decir que se tomen de esa partida o algo para ese estudio, para que no se atrase más. No sé si está Tacho ahí o algo. ¿Qué? Ok. Muchísimas gracias, regidor. Qué buen punto. Aquí está Tacho con nosotros y me dice Tacho que sí y de igual manera se puede hacer la requisición para solicitarlo cuando sea necesario y como ya está presupuestado no hay problema, ¿verdad? Ok. Gracias, regidor. Entonces, ¿lo sometes a votación si gustas? Sí. Entonces, quien esté a favor de poner el punto expuesto, el recuerdo es solamente el darle uso a este terreno para estos filas que ya se mencionaron y agregaríamos lo de el cubrir los gastos de uso de, perdón, de estudio de mecánica de suelo. ¿Sí? Para que quede claro son las dos cosas. Bien. Quien esté a favor de poner el punto expuesto, a favor de levantarse. Doble. Triple. Excelente. Los pies, por favor. Muy bien, por la inmunidad, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado del hacienda y del terreno municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Y ahora sí se encuentran el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, por nosotros, muchas gracias. Y, presidente, les dejo el punto. Adelante. Adelante. Perdón, estaba aquí hablando de otro tema. Ya lo leíste, ¿verdad? Gracias. Si quieren, adelante. Muy bien. Este tema, igual, aquí está Tacho para que nos expliquen la modificación del presupuesto, pero de igual forma se los voy a platicar con el gusto que a mí me dio a autorizar esto. Ahí les va. Estuvimos en alguna reunión con nuestro director Solano de Tránsito y de movilidad. Estuvimos con obras públicas. Luis Arturo me estuvo acompañando en todos estos temas y vimos la problemática que hay en el circuito interior y Boulevard Acatic, Orquídeas y etc. Como ustedes saben, ha sido una avenida que desde un principio estuvo mal manejada y que ha habido muchos accidentes. Entonces, hay un presupuesto de dos millones de pesos para adecuaciones o para arreglar todos los temas que hay en esta avenida. Gracias, Boni. Entonces, platicando nosotros aquí en la reunión, oye, y si esto, y si esto, y si aquello, pues dijimos, pues un semáforo, pues un semáforo. Hablamos con Tesorería, Tesorería nos dice sí, sí se puede utilizar porque ya está presupuestado y sí entra para el tema de semáforos y pues es lo que les vengo a presentar el día de hoy. Esto, la propuesta es que se pongan los semáforos en la avenida sobre Circuito Interior y la calle Orquídeas, que es la que cruza, que es el cruce más complicado y los costos de los de los semáforos, ¿es el de 1988, va, Tacho? Son 988,853 que incluyen absolutamente todo en el tema de semáforización. Son seis semáforos en vueltas, derechos, sus cruces, etc. Y los otros dos cruces, que es el Boulevard Acatí y la otra que se llama ¿cómo? Y la otra que se llama Claveles, por temas de vialidad lo revisamos con nuestro director de movilidad y hay un proyecto más adelante para esto, pero ya se tendrá que ver en la comisión de movilidad, ¿sí? Ahorita para arreglar los problemas que hay en el tema de movilidad es de inmediato los semáforos. ¿Por qué pasa solamente por la comisión de administración? Porque es un tema que ya está es un tema de seguridad ciudadana ahora sí por el tema de accidentes y porque ya tenemos un dinero presupuestado para esto pero le solicitamos la reprogramación para poderlo llevar a cabo. Nada más quería platicarles exactamente los puntos en donde se van a poner y el cómo surge esto. Bueno, vamos buscando una solución inmediata porque yo he recibido muchas quejas sobre ese circuito y yo creo que todos los regidores lo hemos recibido o hemos visto la cantidad de accidentes que hay ahí y como presidenta mi deber es solucionar de la manera más clara y más benéfica para todos. Entonces es por eso que propongo la compra de los semáforos pero sí me gustaría ahorita ya que Tacho nos explique de dónde va el dinero las reprogramaciones y etc. Antes Conchita adelante. Sí Miriam qué gusto porque la verdad sí es el paso de la muerte todo eso pero me parece que Luis Arturo traía un proyecto ahí también desde donde está enfrente de Walmart ese cruce directo que hay desde la tienda hasta la otra son cruzan cuatro para llegar al quinto carril y ahí se había quedado en que se tenía que cerrar eso había un proyecto de los semáforos que Luis Arturo traía acá en el cruce de la universidad y ahí ha quedado entonces Luis Arturo se estuvo moviendo muchísimo estuvo yendo a Guadalajara para ver esto y pues no hemos tenido resultados en ese momento me recuerdo que Nena dijo que le iban a pasar todos los semáforos o iba a solicitar no sé cuántos semáforos para la colonia del Carmen y para muchos lugares que estaban quitando de Guadalajara que a nosotros nos podían servir ese tema pues si nos lo podemos ahorrar ahí no hay que acelerarnos hay que ver si lo podemos poner y urge urge que esto salga porque ha habido muchos accidentes y no queremos que haya más muertos así es antes de cederle el uso de la voz Conchita me fui tema por tema no te explique todos a todos ahí les va la siguiente reprogramación que les va a explicar Tacho efectivamente es esa todo el trabajo que ha hecho Luis Arturo durante muchos años bueno dos años y piquito en su momento Nena de Anda también estuvo gestionando estos temas y ahora que llego yo por lo primero que hago es retomar los temas de importancia en cuestión de seguridad vial ya está autorizado también Conchita ya nos movimos ahorita se va a reprogramar también este dinero para los cruces de Colosio y Yagualica Cualtos y Yagualica y Carnicerito y Yagualica no ajustamos a hacer los tres al mismo tiempo por prioridades yo decidí que se hiciera primero Colosio y Yagualica porque no tenemos dinero ahorita para instalar los tres al mismo tiempo si entonces vamos a ir a lo mejor uno y luego los otros dos pero ahorita la reprogramación se va a nombrar también para la instalación de los semáforos de Colosio y Carretera Yagualica efectivamente Conchita nos los van a mandar de Guadalajara si nos los van a regalar solamente el cuadro la caja con los colores los verdes rojo y etc es lo único que nos dan no más y lo electrónico pues nosotros tenemos que poner las anclas costes cable etc la mano de obra de los tres puntos se nos va casi a dos millones de pesos junto con todo y esto sí después lo vamos a ver ya para adjudicarlo a las empresas o se va a licitar obviamente el tema aquí es es autorizar la reprogramación para poder solicitar las licitaciones pero vienen todos los semáforos que comenté ahorita los tres de la carretera yahuálica y el de circuito interior y ahora sí adelante Luis Arturo y gracias sí de hecho presidente no sé si también quisiera agregar del otro ahorita lo del circuito interior el otro remanente para el camellón y lo que está proponiendo de arreglar del camellón de los dos cruces tú explícalo bueno continuando lo que menciona la regidora Conchita es en su momento cuando se hizo el centro comercial había unos dictámenes sobre ese cruce ese se le está dando seguimiento a través de movilidad por ahí en su momento estaba el regidor Chacho la regidora Marta imagino que va a dar porque ese cruce donde sales de ese centro comercial tienes que cruzar cuatro carriles que en realidad van a ser cinco de ahora que la lateral esté funcionando pero es algo que en su momento se hizo y se le está dando seguimiento se hicieron los dictámenes respectivos al licenciado Solano porque ahí no debiera de haber una incorporación a carriles centrales deberían de salir hacia su derecha y retornarse sobre Gómez Morín y hay un cruce tanto de entrada como salida pero eso se le está dando seguimiento de lo demás lo que comenta la presidenta que ahorita lo está exponiendo la decisión que tomó el día lunes puesto que también gestionó un recurso pero antes del recurso gestionó que fuera un precio preferencial en el último estudio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está solicitando para la carretera Yagualica cuyo estudio costaba cerca de 300 mil pesos ella pues habló directamente con la ingeniero Elga creo que se llama el licenciado Solano fue y lograron un precio preferencial que ahorita dentro de los montos nos va a explicar Tacho de 78 mil o 75 mil pesos masiva o sea casi una tercera parte y casi casi nos dan el sí o sea de las cuestiones técnicas ya faltarían algunas cosas ¿por qué toma la decisión la presidenta de Colosio? porque ese recurso nos ayuda para completarlo González Carnicerito hay que hacer un carril de desaceleración hacia la derecha yendo de norte a sur el cual por la cantidad de agua que baja hay que meter ahí junto con Aztepa alguna boca de tormenta o algo por eso con este recurso se hace ese primero pero está el proyecto de los tres y lo que me dice la presidenta que lo explique los cruceros que menciona que en algún momento en movilidad se van a tocar hay un recurso porque hay que adecuar el primer si nosotros vamos por González Carnicerito y damos vuelta a la derecha a tomar el circuito interior ese camellón está al revés si ustedes toman esa curva los jala el peralte hacia la derecha los obliga a irse hacia los carriles laterales entonces ahí se tiene que reacomodar el peralte cortar un poco el camellón eso ya estaba hecho desde antes cuando el circuito se inició y después los carriles centrales hay que cortar un poco el camellón hacer el peralte para que ustedes agarran a la derecha por los carriles centrales el mismo peralte los obliga a ir sobre sus carriles centrales esa es una primera adecuación luego sobre Boulevard Akatik no tenemos laterales todavía recordemos que ahorita el Boulevard Akatik se está interviniendo va a llegar un momento en que se va a completar por lo tanto ese cruce va a haber una propuesta en movilidad de ahorita cerrarlo y seguir como estaba funcionando me voy hasta la Guardia Nacional me retorno de manera segura en frente de la entrada al estacionamiento del núcleo pero eso en movilidad lo vamos a ver ahí es necesario obviamente señalamiento cortar ese camelloncito y creo que son tres losas que hay que cambiarles el peralte para que nos vayan hacia el carril central no hacia la derecha porque ahorita obligadamente nos mandan a un machuelo que la presidenta fue allá a caminar ese machuelito que te obliga si tú das vuelta a la derecha forzosamente te invita y te lleva hacia ese machuelo la idea es evitar eso entonces dentro de las partidas es un monto para el circuito interior en semáforo y aclararles la presidenta revisó también que en el plan de movilidad lo que está solicitándose es un semáforo o sea ahí pide un semáforo como cruce seguro dentro del proyecto de movilidad y el plan de movilidad que está en algún momento se mencionó de otras características está sustentado en el plan de movilidad que esa vialidad se consolide de esa forma futuro cuando el Boulevard Akatik esté ya conformado con sus carriles entonces habrá otro semáforo ahí pero hasta que no estén todos los carriles del Boulevard Akatik muchas gracias presidente gracias a ti Luis Arturo regidor gracias si quiere le cedemos el uso de la voz a Tacho para que nos explique el tema de las reprogramaciones por favor adelante Tacho si gracias buenas tardes son tres reprogramaciones que estamos requiriendo que estamos solicitando para este proyecto la primera sería que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de dos millones de pesos a la partida 569 de otros equipos este es el proyecto de vialidad que se da plan de acción para el equipamiento mantenimiento y señalización este es para la compra de dos semáforos uno para la calle Orquídeas tal y como lo señala ahorita el regidor Luis Arturo y la presidente Miriam y el otro para el cruce de la calle Colosio con la carretera Yahualica quedando pendientes los que señalaba por la cuestión de los recursos financieros que vamos a tener que generar economías para lograr juntar este recurso de manera posterior ¿de dónde se va a tomar estos dos millones? la cantidad de un millón se tomaría de la partida 563 maquinaria y equipos del proyecto 100 de control patrimonial este proyecto se aprobó en el mes de febrero para la compra de una asfaltadora para la compra de una grúa una retroexcavadora y una valorizadora de ahí se va a tomar el millón de pesos para destinarlo a uno de los semáforos y la otra cantidad de un millón de pesos se tomaría de la partida 612 edificación habitacional del proyecto rehabilitación de imagen urbana del circuito interior de su santidad Juan Pablo II que se aprobó también en el mes de febrero y aquí había 2 millones de pesos para esa obra entonces se pide que se destine un millón de pesos para el semáforo ¿no? la otra ampliación que viene como el punto B es por la cantidad de 100 mil pesos esto a la partida de 339 servicios profesionales dentro del proyecto plan de acción para el equipamiento mantenimiento y señalización esto es para el estudio de los aforos para la instalación de los semáforos que como señalaba el regidor Luis Arturo pues aplicar un descuento o un precio preferencial para el municipio queda alrededor de 100 mil pesos este recurso se va a tomar del proyecto 100 de control patrimonial de la partida 563 de maquinaria y equipo la tercera reprogramación es una ampliación a la partida de 615 de construcción de vialidades del proyecto denominado rehabilitación de imagen urbana circuito interior 60 de Juan Pablo II por la cantidad de un millón de pesos este recurso será tomado del mismo proyecto de rehabilitación de imagen del circuito interior pero de la partida 612 esto es para realizar los trabajos correspondientes a los cierres a los empates y al peralte de la vialidad que señalaba el regidor Luis Arturo para que todo se maneje tal y como traen en el proyecto de vialidad y se puedan utilizar los carriles laterales precisamente para incorporaciones o salidas a las calles allí aledañas estas serían las tres reprogramaciones que estamos nosotros solicitando para darle cumplimiento al proyecto que acaba de presentar la Presidente Miriam y el regidor Luis Arturo no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto si no hay ninguna duda a mí me gustaría platicarles y que ustedes me apoyaran en el tema de yo sé que la decisión puede ser de manera personal o de todos pero sí me gustaría comentarles y que ustedes me dijeran este tema puede serse digo obviamente por el monto que son 998 mil pesos lo que cuestan los semáforos de orquídeas puede ser de licitación pública o podemos adjudicarlo de manera directa ¿por qué? por tema de seguridad solamente que necesitamos revisar en sindicatura que el tema de seguridad incluya esta parte de seguridad social pues que o sea o seguridad ciudadana que es el tema de los accidentes si queremos si queremos hacerlo como licitación tendría que quedar ya el día de hoy el dictamen que se autorice al comité de adquisiciones para que inicie con la licitación pública para para esta contratación otro punto muy importante del tema de semáforos es que solamente dos empresas lo hacen en todos lados una empresa que se llama CEMEX y la otra empresa que se llama Cactus ustedes saben y los que han estado a lo mejor en proveeduría o en estos temas saben que solamente ellos dos nos cotizan yo me adelanté y les pedí cotización a los dos y es más del doble en CEMEX los costos CEMEX siempre ha sido muy caro y Cactus si te da el mismo servicio te da el mismo trabajo y obviamente la misma calidad pero pues CEMEX es CEMEX el punto es que no tenemos dinero como para irnos al que se dobletea el monto esta cantidad que yo les doy de 988 mil pesos es de Cactus por eso lo pongo en la mesa y les pregunto a ustedes lo dejamos que se vaya al 8 de abril y luego que se vaya a licitación pública a lo mejor en 8 o 10 días que estén empezando y luego otros 8 días a que se reciban los sobres y luego otros 2 o 3 días para que se dé el fallo y podamos empezar a trabajar a lo mejor a mediados de mayo a que empiecen a instalar y Semáforos me dice que ellos tardan entre 12 y 20 semanas a ver ahorita no les voy a mentir entre 15 y 20 días hábiles perdón entre 15 y 20 días hábiles entregan ya la obra puesta esa es una opción o la otra es adjudicarlo nosotros desde el día de hoy sube al pleno el día 8 de abril obviamente con la justificación jurídica o legal donde nos dice que temas de seguridad se pueden adjudicar sin ser licitados y que entre el tema de seguridad ciudadana por los temas de accidentes como ven yo siempre soy de Clara y ya saben les digo las cosas como van y que ustedes me digan qué opinan adelante Irma sí gracias con permiso es nada más una pregunta en la cotización hay una cantidad que dice 1.734.000 marcado con marca texto eso se refiere a qué cosa es que ahí cotizamos dos cosas cotizamos el semáforo de Boulevard Acatic y el semáforo de Orquídeas pero como no nos ajusta el dinero se hizo un estudio y se define que el de Orquídeas es el más necesario si hicimos dos el total sería 1.734.000 pero como nada más vamos a hacer uno el monto es 9.88 porque lo que falta para llegar al 1.700.000 es lo que costaría el otro semáforo correcto sí gracias sí me gustaría escucharlos qué opinan de este tema para pues para no adelante Conchita ay Miriam pues yo la verdad así como es urgente también digo si ya nos hemos esperado tanto tiempo y tienes la oportunidad de hacer las cosas lo más transparente que se puedan como presidenta yo te diría hazlo con licitación al fin el más barato es el que va a salir ¿por qué? porque es licitación el que más te convenga pero sí esa parte de licitar de que esté todo transparente creo siempre lo he dicho que es una bandera de quien lo maneja pero ahora sí que es decisión de todos yo sé que es seguridad sí sí es seguridad pero creo que si lo haces de la manera más correcta es lo mejor gracias Conchita sí la verdad es que yo sé este lo único que yo dije a ver bueno vámonos rápido porque yo sé que tenemos mucho tiempo esperando esto pero sí podemos a lo mejor salvar ¿no? alguna vida en estos dos meses porque estamos hablando mínimo 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 de no más porque son 15 hábiles es el mes dos meses para que empiecen a trabajar o tres meses ya para que estén instalados los semáforos ¿qué ves? abril vienen los días santos mayo junio quizá para julio agosto ya estuviéramos teniendo los semáforos yo lo único que a mí se me yo también lo que vi a favor es que solamente hay dos empresas en todo es México o es Jalisco en todo México solamente hay dos empresas en todo México entonces cuando solicitaciones de que hay muchas empresas que pueden participar cientos de empresas ahí sí déjalos que se pelíen ellos y que participen porque es es lo que tenemos que hacer pues es lo que corresponde pero como en este caso solamente hay dos empresas pensé que eso podía favorecer la situación de adjudicarlo pero ahora sí que yo escucho y respeto las opiniones de todos yo lo que quiero es si autorizamos por ejemplo el 8 de abril nos vamos a ir una semana dos semanas a lo mejor en adjudicar en esto en lo otro bla 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 y estamos hablando de que si lo adjudicamos directo quizá pudieran estar funcionando para junio ¿verdad? nos iríamos ¿qué? dos meses más para mayo ya estaríamos funcionando para mayo si lo adjudicamos directo y si lo dejamos a licitación nos estaríamos yendo dos meses más de adjudicarlo Miriam una pregunta o sea y estamos seguros no nos va a pasar igual que en la plaza que íbamos a abrirla y que hasta todo rápido porque así nos han pasado tres cuatro cosas y que del gobierno del estado a la mera hora no llega o sea haces todo y lo vas a hacer de otra forma porque si se pongan pero a la mera hora pues no tenemos los semáforos porque no los mandó gobierno del estado igual que la plaza no se pudo levantar hicimos proyectos se hace todo rápido y no se hacen las cosas sí no déjame aclarar el tema de licitación de perdón de adjudicación directa es solamente para circuito interior y orquídeas nada más es adjudicación directa solamente para ese el otro nos vamos a ir con el proceso normal porque no tenemos fecha de cuando nos llegan los semáforos y yo no me quiero arriesgar eso sí ese se va al trámite normal de licitación ese sí se va en licitación para todo lo demás este es el que ya tengo seguro porque voy a comprar también los semáforos y en los otros dependo de que el gobierno del estado me los mande yo voy adjudicar a lo que estoy segura lo demás sí lo dejamos como va ¿sale? adelante doctora Elia Miriam no veo el comparativo completo de precios respecto de la empresa control de calidad de materiales no sé si habrá otra algunas otras hojas pero veo la de cactus sí está completa pero la otra nada más viene bueno recibí nada más un estudio geotécnico y supervisión de obra yo creo que en estos casos si no tenemos la información completa sería preferible que se hiciera una licitación bueno es mi opinión ¿verdad? porque no o sea no puedo hacer una comparativa está bien nada más que son temas diferentes por ejemplo cactus es para los semáforos y lo que usted está viendo de los 75 mil pesos es para el estudio de aforos en los estudios de aforos no tenemos opción ahora sí que la SCT nos dice con quién y nos dijeron que con esa empresa y con esa empresa es el tema de con CEMEX ahorita aquí tiene las cotizaciones el licenciado Solano se las puedo hacer llegar sin ningún problema para que ustedes vean que se dobletea prácticamente la cantidad adelante Luis Arturo perdón Gus también quiere hablar nomás quiero aclarar en ese punto por eso yo cuando explicaba mencioné concretamente en el estudio las empresas que lo ofrecen andan sobre 260 280 mil pesos masiva era un estudio que salía sobre 300 la presidenta se comunica el lunes el viernes viernes o lunes no recuerdo y le dicen de la SCT la ingeniero Elga sabes que están estas personas esta empresa certificada en Guadalajara y este es el precio de ese estudio si nosotros lo mandamos el estudio en promedio anda sobre 260 mil pesos en promedio pesos más del estudio que menciona y ya lo de los semáforos como lo menciona la presidenta está y también yo mi postura en relación a la pregunta que se hace es que la adjudicación también porque tenemos que adelantar ellos van a llegar con los semáforos pero a la par tenemos que solicitarle obras públicas que levante las losas que prepare el camellón porque de nada va a servir si se ponen los semáforos que no está arreglado lo otro pero una tiene que ir a la par o sea la licitación por los días que vienen si se va ese concretamente el de circuito interior yo dudo que salga los últimos de junio por los procesos porque hay un tiempo de espera que la ley te establece después del 8 hay que notificar hay que publicar hay que dar el periodo de revisión revisión de costos nos vamos a ir más yo mi postura es que si se adjudique a la empresa por el monto que se está dando pero a la par a la par también que obras públicas inicie hacer el corte del camelloncito que tiene que hacer que levante sus losas y demás para el mismo tiempo que está lo del semáforo en orquídeas la parte adelantito de claveles ya esté funcionando y obras públicas no van a pesar si no se traza bien donde se montan con las anclas y demás el semáforo para que él haga el corte de losa donde ocupa son detalles son detalles pero perfectamente se pueden salir eso es la aportación en ese sentido estaba antes de este bus para otra aportación yo nada más quería aclarar lo del estudio no hay un comparativo porque la forma de gestionar el precio del estudio fue de esa manera dígame doctora lo que o sea sí sé que viene ahí de lo último que comenté de CSM que es este para el estudio la metodología y todo lo demás pero o sea yo me refería al comparativo de la empresa en cuanto a los materiales de la otra que no tenemos eso es ahorita se las vi hacer llegar ya se las pedía y si es necesario que sesionemos mañana o pasado pues lo hacemos si es algo súper prioritario doctora yo quiero que el día tenga 30 horas si quieren me esperan un ratito y ahorita que nos la suban muy bien muy bien si ese es su pero para autorizar se lo entrego pero si estamos dispuestos a autorizar ahorita con cactus le damos para adelante claro presidente yo quiero abonar esto me ha tocado estar en otros procesos de adquisición de semáforos y definitivamente CEMEX siempre ha estado más alto así si hicieron la licitación pública yo les puedo asegurar que va a quedar cactus entonces se los digo porque ya lo he vivido en algunas ocasiones dentro de las administraciones donde he participado entonces de verdad opino lo mismo que Conchita o sea hacer la licitación pues la transparencia es el máximo ¿no? pero definitivamente vamos a caer en eso yo se los garantizo porque ya lo vivimos y creo que los tiempos si nos favorecerían si lo aprobamos ahorita está claro el punto tú nos estás diciendo cuál es el cruce que sería con cactus lo demás pues hasta que no tengamos la certeza de poder entonces yo estoy a favor no veo por qué no se pudiera hacer para eso estamos discutiéndolo y pues podemos llegar a un acuerdo de verdad sensato ¿sí? vamos a caer en cactus de verdad gracias gracias Gustavo entonces si quieren lo someto así a votación y de todos modos les hago llegar la cotización de CEMEX en un ratito que se las mande Chuyita por correo o por whatsapp y se las hacemos llegar sin ningún problema nada más si quiero aclarar porque el punto viene completo ¿no? nada más aclarar el primer dictamen sería la sería la adjudicación directa a cactus ¿no? de sol única y exclusivamente del semáforo de circuito interior y calle Orquídeas el otro punto sería autorizar la reprogramación para el cruce de Colosio y avenida y carretera y Agualica mediante una licitación pública y que se lleve los tiempos que sean necesarios porque yo no cuento físicamente con los semáforos en mis manos entonces ese se va a licitación normal igual vamos a caer con cactus por el tema de montos pero ese sí lo quiero dejar libre con con licitación y el otro era lo de la grúa ¿verdad? y las modificaciones presupuestales tal cual como las presentó Tacho ¿sí? si están a favor los separo ¿verdad? las votaciones entonces quien esté a favor de de autorizar las reprogramaciones presupuestales tal como las presentó Tacho favor de levantar su mano gracias el punto número dos sería quien esté a favor de adjudicar la obra de semaforización del circuito interior y calle orquídeas adjudicarlo a la empresa cactus favor de levantar su mano pero ¿no se va a mandar primero el comparativo? yo se los voy a hacer llegar más tarde doctora creo que todos confiamos en que es la empresa más barata y que es lo que le lo que le corresponde no lo que le corresponde lo que le conviene al municipio en cuanto a montos porque solamente hay dos empresas en todo México doctora no hay más votelo como usted guste lo vuelvo a someter a votación quien esté de acuerdo en adjudicar favor de levantar su mano gracias ok y el número 3 es la autorizar bueno ya autorizamos los movimientos sería el dictamen sería que se licite la obra de semaforización de carretera yagualica y avenida colosa quien esté de acuerdo favor de levantar su mano perfecto muchas gracias y ya en ese inter de la licitación nosotros estamos trabajando con el gobierno del estado para que nos envíen los semáforos y poder adecuar todo al mismo tiempo ¿sale? adelante Gustavo muchas gracias presidente pasamos al punto número 5 que serían puntos varios gracias Tacho entonces le agradecemos a Tacho que nos haya acompañado hoy y no yo no tengo puntos varios ¿alguien tuviera algún punto vario? bien entonces pasamos al punto número 6 que sería la cláusula muy bien gracias regidor entonces siendo las 12 del día con 46 minutos de este miércoles 24 de marzo damos por terminado esta comisión número 73 de Hacienda y Patrimonio y les agradezco mucho a todos su tiempo gracias por el apoyo y créanme que estamos trabajando lo mejor posible y que en equipo damos resultados muchas gracias gracias excelente día gracias buenas tardes buenas tardes